Caminando y cantando una misma canción Somos todos iguales si decimos que no Demos una mano a la paz Calles, inmensa legión Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos decimos no a la guerra Vendamos ahora que no hay tiempo que perder Demos una mano a la paz Convoca Servicio Paz y Justicia Que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después En los barrios, suburbios, se escucha la voz En los campos, los pagos En la construcción Demos una mano a la paz Diciendo que no Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos expresamos nuestro compromiso de trabajar por la vida y por la paz La ley del cañón Convoca Servicio Paz y Justicia Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Ven, vamos ahora Que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Diminando y cantando una misma canción Somos todos iguales si decimos que no Demos una mano a la paz Calles, inmensa legión Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos, los uruguayos decimos no a la guerra Ven, vamos ahora Que no hay tiempo que perder Demos una mano a la paz Hazlo ahora, ni mañana, ni después Convoca Servicio Paz y Justicia Que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después En los barrios, suburbios, se escucha la voz En los campos, los pagos, en la construcción Demos una mano a la paz Diciendo que no Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos expresamos nuestro compromiso de trabajar por la vida y por la paz La ley del cañón Ven, vamos ahora Convoca Servicio Paz y Justicia Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Caminando y cantando una misma canción Somos todos iguales si decimos que no Demos una mano a la paz Calles, inmensa legión Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos decimos no a la guerra Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Demos una mano a la paz Hazlo ahora, ni mañana, ni después Convoca Servicio Paz y Justicia Que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después En los barrios, suburbios, se escucha la voz En los campos, los pagos, en la construcción Demos una mano a la paz Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos expresamos nuestro compromiso De trabajar por la vida y por la paz Convoca Servicio Paz y Justicia Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Caminando y cantando una misma canción Somos todos iguales Si decimos que no Demos una mano a la paz Calles, inmensa legión Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos decimos no a la guerra Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Demos una mano a la paz Hazlo ahora, ni mañana, ni después Convoca Servicio Paz y Justicia Que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después En los barrios, suburbios, se escucha la voz En los campos, los pagos, en la construcción Demos una mano a la paz Diciendo que no Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos expresamos nuestro compromiso De trabajar por la vida y por la paz La ley del cañón Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Convoca Servicio Paz y Justicia Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Caminando y cantando una misma canción Somos todos iguales si decimos que no Demos una mano a la paz Calles, inmensa legión Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos decimos no a la guerra Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Demos una mano a la paz Hazlo ahora, ni mañana, ni después Convoca Servicio Paz y Justicia Que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después En los barrios, suburbios, escucha la voz En los campos, los pagos, en la construcción Demos una mano a la paz Diciendo que no Hoy, desde las 19.30 horas en el obelisco Los uruguayos expresamos nuestro compromiso de trabajar por la vida y por la paz La ley del cañón Ven, vamos ahora Convoca Servicio Paz y Justicia Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después Ven, vamos ahora, que no hay tiempo que perder Si puedes, hazlo ahora, ni mañana, ni después La ley del cañón La ley del cañón Gracias por ver el video.